55 de la carrera atlética independencia Patsum Chimaldenengo será el domingo 22 de septiembre y se sale de Patsicía hacia Patsum 15 kilómetros, inscripción 30 que sale, premios 5.000 que sale en primer lugar en la masculina, 3.000 al segundo, 2.000 al tercero, 1.000 al cuarto, 500 al quinto en la rama femenina, 3.000 al primer lugar, 2.000 al segundo, 1.500 al tercero y 300 al cuarto Oscar García, Juan, eres su meta, mi meta